de la mañana. Muy temprano se nos ha dicho que varios hondureños están heridos, que ingresaron allá en el hospital Mario Catarino Rivas. Corre video de inmediato. Este bus que venía procedente de Guatemala se accidentó y hay varias personas heridas. Hay varias personas heridas. Este bus ya venía de Guatemala y sufrió un percance, un accidente en el sector de Santa Bárbara. Y hay varias personas heridas, que sea Ernesto Alonso Rojas, quien nos dé más detalles a esta hora, ahí en el hospital, allá en San Pedro Sula. Voy con usted en este periodismo activo y demostrativo, Neto. Así es, don Eduardo, en vivo, en directo a esta hora de la mañana, aquí desde las afueras de la sala de emergencias del Hospital Regional Noroccidental, doctor Mario Catarino Rivas. En horas de la madrugada de hoy, ha ingresado varias personas con golpes, con heridas de consideración. Producto de este accidente de un bus en el sector de Ceibita, se reportan varias personas que están siendo atendidas en este centro asistencial. Gloria Reyes, Ana Villanueva, Douglas Ulloa, Henry Moreno, Ana Cuellar, Belkis Ramírez y Aníbal Rodríguez. Todas estas personas, don Eduardo, están recibiendo atención médica aquí. Vamos a ver si nos traslamos aquí, en el hospital, doctor Mario Catarino Rivas, en las afueras de la sala de urgencias de este centro asistencial, donde lógicamente no se permite el ingreso de la misma, pero podemos decir que están siendo atendidas a esta hora y que no se reporta ninguna víctima de este accidente. Aquí en las afueras, como puede apreciar usted, don Eduardo, en el periodismo activo y demostrativo, eso es lo que podemos informar. Mire, la cantidad de hondureños que están acá, parientes que tienen a sus familiares internos en este centro asistencial y que les toca estar aquí, a esta hora les toca pues estar a la intempedie, aquí en este centro asistencial. ¿A quién está visitando usted? Aquí tengo mi hija internada en el hospital. ¿Está bien su hija? La van a operar, no la han operado. ¿No la han operado? No, la van a operar de la apendicitis. ¿De la apendicitis? Sí. ¿Está siendo atendida ahí? Sí, ahí está siendo atendida. Don Eduardo, eso es lo que podemos informar. Repetimos, reiteramos los nombres. Gloria Reyes, Ana Villanueva, Douglas Ulloa, Henry Moreno, Ana Cuellar, Belkis Ramírez y Aníbal Rodríguez. Esas son las personas, son las personas que ingresaron a este centro asistencial en horas de la madrugada entre 4 y 5 de la mañana en este accidente de un bus, de una ruta que se vino, que se fue a una hondonada en el sector de Ceivita, acá en el norte del país. Don Eduardo, es lo único, lo que acontece a esta hora aquí en las afueras del hospital, doctor Mario Catarino Rivas. En el periodismo activo y demostrativo, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora de la mañana, compañeros. Bien, muchas gracias, Ernesto Alonso Rojas y...